Hoy Oscar, también nos explicabas el otro día acerca de una refinería. Sí, queremos hacer una refinería precisamente por acá, por ejemplo, estamos acá por Escali, por Comunan, por acá por Kilotepe. ¿Por qué? Porque tienes que aprovechar el ducto que alimenta, los ductos que alimentan a la refinería de Tula y puedes hacer una refinería que pueda tener gasolina más barata para que podamos bajar el transporte, que baje el precio de las mercancías, que el taxi te lo esté más barato. En fin, y podríamos detonar la economía. El tener energía más barata es muy importante. A mi querido amigo, a mi querido amigo Emanuel López Obrada. A ver Andrés. Hay Andrés, el día de ayer, hizo una declaración donde dijo que nos ponen un ultimátum, lo hacía antes de mí, un ultimátum a Movimiento Ciudadano, al PRD y al PT. Para que definemos a favor de Delfina, si no, y que si no lo hacemos, no vamos a ir juntos en la elección del vicio a la presidencia de la república. Oye Oscar, y ahora en materia de edificación, ¿qué planteas tú en esta campaña? Primero, garantizar que los 200... No, pues sí me siento acosado. No, no pasa nada, no te preocupes. Los acaba de afilar en la mañana, pero no pasa nada. No te preocupes, es una entrevista muy particular. Hasta se le doblan, Carlos. No, lo que me queda claro es que como candidato a gobernador y como gobernador tienes que estar preparado para todo. Ya me quedó claro. Tienes que rescatar a esos 200 mil jóvenes que están fuera. Tienes que hacer un plan de acción emergente, urgente e inmediato para meter a esos 200 mil jóvenes que quedaron fuera, hace 10, 15 días, fuera de la educación pública. Oye Oscar, y para finalizar, ¿qué saludo demandarías? ¿Y qué sería lo principal que le dirías a la ciudadanía a menos de 20 días de la elección? Que tengan confianza en nosotros, que nosotros somos un proyecto que vale la pena. Nosotros no vamos a poner el gobierno al servicio de la gente, que no vamos a usar el gobierno del Estado de México para financiar campañas presidenciales como ya ha sucedido, como ya se pretende. Nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros todos los recursos los vamos a usar para beneficiar a la población. Que la gente tenga confianza en nuestro proyecto. Conocemos nuestro Estado. Prácticamente conozco todo el Estado de México. He sido diputado local, federal, presidente municipal. Entonces tengo la experiencia suficiente para conducir los destinos de mi querido Estado de México. Entonces en esto andamos y ojalá la gente de nosotros vea una oportunidad y un espacio donde crea que podemos hacer las cosas mejor. Muchas gracias a NotiTigres porque gracias a estos espacios podemos comunicarnos con la gente. Ya ven que Televisa y Azteca produjeron los espacios, los principales televisoras. Y pues nos permite estar aquí y que podamos caminar y que la gente se entere de lo que estamos planteando en nuestro querido Estado de México. La verdad muchas gracias porque aunque sean espacios, vamos a llamarle, ¿cómo le quieres llamar? ¿Espacios alternativos? Espacio alternativo es una alternativa. En consecuencia, vean esta alternativa, vean en NotiTigres una alternativa y vean en Óscar González una alternativa. Bueno, somos socios y víctimas de la misma marginación. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Besos!